Hola, bienvenida. Ya sabes que vas a ordenar o gusto que te muestre mal. Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Tienes algo en mente ya, por ejemplo, tenemos combos. El primero incluye una bebida y algún alimento, que es el panino. Y la segunda es la bebida y ya sea alguna crepa o algún tipo de postre. Los dos tienen descuento. Muy bien, bebida. Ok, solo bebida. ¿Se te antoja que sea caliente o que sea fría? Fría. Muy bien, en las rocas o frapeado. Sí, mira, en de fríos tenemos esta variedad, que por ejemplo puede ser el americano solo, puede ser el latte, que es café con leche prácticamente, el caramelate, que ese en la leche se endulza con caramelo, y el caramelo maquillato, que es lo mismo que el caramelo de latte, pero lleva café. Después está el moca, que es el chocolate y el moca blanco, que sería el chocolate blanco, el de chocolate con menta. Tenemos chai, tenemos de vainilla, tenemos de galleta, o sea, cookies and cream se llama. Tenemos de Nutella, de crema de maní, de chocolate chip, chocolate blanco. Cualquiera que quieras, ya sea, algunas no llevan café y otras sí, pero puedes agregarle café al que quieras, o hacerlo frapeado, o en las rocas, como tú quieras. ¿Se te antoja alguna de las que te mencioné? ¿Quieres otra vez? Ok. ¿Cuál se te antoja más? Algo dulce, muy bien, pues puede ser el caramelo maquillato, que es dulce, pero me dices café, ¿no? Así que por eso te digo el caramelo maquillato. También dulce, podría ser el moca blanco, sabe muy bueno. Entonces, eso serían los... Las cosas que puedes elegir. Perfecto, entonces, sería... Grande o chico. Ok. ¿Con algún tipo de leche en específico? Sí, tenemos entera, light, deslactosada, deslactosada light, de almendra, de soya, de coco. Sí, aquí hay variedad. De soya, perfecto. Muy bien, sería todo o usas algo más. Para acompañar, tenemos también postres, tenemos galletas, tenemos brownies, tenemos cheese stick de chocolate, tenemos pastel de zanahoria. Muy bien, dos galletas. Dos galletas. ¿De qué te gustaría? Tenemos de chocolate, de macadamia, de pasas, de chocolate. Muy bien, sería todo. Perfecto, ahorita en un momento te lo traigo ese. Sí, miren, por lo pronto, si gustas, puedes sentarte aquí. Te traigo estas dos revistas. Esta habla sobre Perú. Para que pongas en Perú. Y este de Portugal. Entonces, aquí están estos dos. Aquí te las voy a poner, si gustas, ojearlas mientras te traigo tu pedido, ¿está bien? Muy bien, con permiso. Bien, aquí tienes tu café. Y tu cuchara. ¿Gustas algún tipo de azúcar en específico, aparte del caramelo que ya trae? Sí, miren, aquí tenemos otro tipo de azúcar. Esa es la misma cajita. Mira, tenemos azúcar normal. Tenemos esplenda. Y tenemos aquí, aquí tenemos dos. Normal. Perfecto. Una. Entonces aquí tienes Provecho Me faltan dos galletas Te las voy a traer, ¿está bien? ¿Sí? De chocolate me dijiste, ¿no? Va Aquí tienes tus galletas Te las voy a poner en esta Y en esta la otra Con chispas de chocolate Delicioso, ¿ok? Muy bien Sí, cualquier cosa más que necesites Me puedes decir ¿Vale mi programa, ok? Bien ¿Vale mi programa? sí, dime muy bien, un gusto es que te traiga la cuenta perfecto permíteme un momento muy bien, aquí tiene su tequep y aquí me voy a dar el cambio aquí tiene ¿le gustó el café? perfecto, esperamos verlo entonces pronto por acá muchas gracias por su visita tenga buen día hasta luego